Me llamo Gregorio y con un pincel me pinto las manchas de toda la piel Quisiera cantar en televisión porque soy un tigre de gran vocación Ser un astronauta, llegar a la luna, pero prefiero comer aceitunas Soy un tigre bueno, me gusta el pastel y hacer mucho ruido con un cascahuel Gracias por ver el video Gracias por ver el video